Vamos igual a dejar arriba conmigo Ah claro, todavía no empiezo ¿Te vas a marchar? Te vas a marchar ¿Si me deseamos escondernos siempre en la oscuridad? Apóyame mil historias En la tierra de la temprana No hay que llegar A los dos marcaras Con más caras Ven y ven y déjame sentir Ya me encontré en él por llorar por mí Quiero ser palabra Volver a pensar por mí Ya me encontré en él por llorar por mí Por que me buscan en los fallos Que no me son No sé si a la alma te vas a marchar Ya me encontré en él por llorar por mí Estoy a los de soñarnos siempre en la oscuridad Cuando paso ya veo mil historias En la tierra de la temprana No hay que llegar A los dos marcaras Con más caridad Pero se que no me gustó Que no me gustó En la tierra de la temprana Es esta pierna conmigo, la pierna, la pierna Vengo, 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 vale Y a ti no quiero todo, bésame Como si nadie ha pasado, vengo Vengo, 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 vengo Vengo, 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 vengo Vengo, vengo, vengo Vengo, vengo, vengo Vengo, vengo Vengo, 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 vengo Vengo, vengo, vengo Vengo, vengo, vengo Vengo, vengo, vengo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!